Lado humano, orden táctico y preparación de juegos. Estas son tres características que son claves para los CEOs en las empresas, para los nuevos emprendedores y también para los directores técnicos. Y aquí quiero hablarles de dos. Uno es Thomas Tugger, que es el director técnico del Chelsea, quien en el 2009 debuta como técnico en primera división. Este es un técnico alemán que luego fue contratado por el Paris Saint Germain con una finalidad que era llegar y ganar una Champions League. Se vio la diferencia cuando llega con una gran planilla porque en el primer año gana la liga del torneo francés y en el segundo año se gana el triplete local. Pero ¿qué pasa? No logra ganarse la Champions. De hecho, en el 2020 llega a la final y la pierde contra el Bayern Munich. Ante esto ya comenzó a no tener una gran relación con las directivas del París y es por esto que el 23 de diciembre toman la decisión de decirle a Thomas Tugger que se vaya del Paris Saint Germain. Es yo creo que la de las navidades más difíciles para él, pero luego en enero se va a ser el director técnico del Chelsea. Y no sólo llega a tener una gran respuesta porque en 28 partidos, 19 de ellos, su arco no logra ser abatido, uno. Y dos, lo más importante, logra ganar la segunda Champions para este equipo. ¿Qué tiene él muy presente siempre? Es el lado humano, la preparación de los partidos y un orden táctico. Ahora quiero hablar del segundo técnico, Reinaldo Rueda, técnico de la selección Colombia, quien llega a dos partidos para la clasificación al mundial y en esos dos partidos con una gran necesidad de ganar. ¿Qué pasa? Él en el minuto 7 ante Argentina va perdiendo 2 a 0 y no se queda triste esperando a que lo voleen, sino que por el contrario, hace uso de esas tres características, orden táctico, preparación de partidos y lado humano y toma la decisión de hacer un gran cambio de tres jugadores que vienen e imparten una nueva forma de juego y logran sacar adelante un empate muy importante para la selección Colombia. Estas son tres características que muestran ese cuero duro que debe tener un director técnico y que debe tener un CEO en una empresa. ¡Chao! ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Banco Colombia.